El programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Orgullo Nicolaita. En ausencia de Yareri Sánchez, soy Ricardo Páramo con la información más relevante de la Casa de Hidalgo. Comenzamos con el festejo del aniversario número 184 de la Fundación de la Facultad de Medicina y Ciencias Biológicas, Dr. Ignacio Chávez, donde el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero se dirigió a los estudiantes con un discurso encaminado a la misma juventud y les dijo, queremos que los jóvenes nos digan cómo les ayudamos para salir adelante y qué tenemos que hacer para que la Facultad siga mejor y para que sigamos poniendo orden en toda nuestra universidad. Al hacer uso de la palabra, la titular de la Facultad de Medicina, Silvia Hernández Capi, dijo que estamos comprometidos con una sociedad que merece algo mejor. Toca a cada uno dar su mejor esfuerzo, pegado a la honestidad, transformar las nuevas generaciones al saber que en ello depositaremos nuestra salud y confianza y la de nuestros descendientes. Tenemos una acreditación en puerta, que no queremos que sea solo en papel, sino también en la realidad. Nuestra meta es crear médicos con capacidad científica de investigación, pero también grandes humanistas. Esto fue lo que ocurrió el primero de mayo en las instalaciones de la Facultad de Medicina. Bien, y por otra parte les comento que en sesión de consejo universitario se aprobó la modificación al calendario escolar y administrativo para el ciclo 2014-2015. Estos son los detalles. En sesión de ordinaria de consejo universitario, se aprobaron por unanimidad los ajustes realizados al calendario escolar y administrativo del ciclo 2014-2015, entre ellos la reprogramación de fechas que tuvo la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. En este sentido, el director de control escolar, Moisés Becerra Medina, manifestó que para la licenciatura de médico cirujano y partero se reprogramaron cuatro eventos de la ya mencionada dependencia universitaria de las cuatro fechas propuestas para el curso de inducción, dos se reprogramaron, mientras que para la licenciatura en nutrición solo quedó programado un evento para el curso de inducción. En lo que respecta al examen psicométrico, uno se reprogramó y otro quedó en la misma fecha. El de conocimientos continúa programado para el 11 de mayo y el médico del 25 de marzo al 10 de junio. Asimismo, recordó que el pasado 12 de marzo se autorizó el calendario escolar. Esa fecha se hicieron dos solicitudes de corrección para los niveles de bachillerato y posgrado. Finalmente, estudiantes de diversas facultades solicitaron que la autoridad universitaria aplique la normativa para disminuir el ausentismo entre los profesores nicolaitas, que si bien son una minoría, piden que haya atención a su solicitud con el fin de erradicar esta problemática. Con la presencia de la titular federal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se firmó un convenio con la Universidad Michoacana, donde se dará lugar a la apertura de la maestría en la Facultad de Derecho y diversas investigaciones. Con la presencia de la delegada federal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Diana Rosalía Bernal, ladrón de Guevara, el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero y el delegado en Michoacán de esta Procuraduría, Zoe Infante Jiménez, se firmó un convenio de colaboración entre ambas instituciones, donde se realizará una maestría y una serie de publicaciones. Además, se beneficiará directamente a la ciudadanía. Y me da mucho gusto que coincidamos en esta filosofía con ustedes. Nos sentimos muy apoyados. Esto es un proyecto que fortalece a todos los nicolaitas, por supuesto, y los nicolaitas de esta manera sentimos que estamos retribuyendo con algo positivo al pueblo de Michoacán y a todos los residentes de nuestro querido estado de Michoacán. Así que, pues, muchísimas gracias, de veras. Por su parte, la titular de la Prodecon, Diana Bernal, ladrón de Guevara, dijo que este convenio dará lugar a la formación de profesionales que ayuden a crear programas de posgrado, investigación y docencia en materia de defensa del contribuyente. Al respecto de esta maestría en Derecho al Contribuyente, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales nos habla de este nuevo proyecto. La maestría es uno de los tantos puntos que se van a convenir, se van a llevar a cabo con la Prodecon. La maestría va dirigida a especialistas en la materia de defensa fiscal, que pueden ser a contadores, pueden ser a abogados, pueden ser a profesionistas que tengan el perfil para poder apoyar al contribuyente. Sería la primera en el país, no se tiene precedente y sería además de manera coordinada con la Procuraduría en todo el país. Es el trabajo que se tiene. Se tiene ya un gran avance en la elaboración del programa, esperamos que para el siguiente ciclo estemos arrancando ya esta maestría. A ese nivel nacional y precisamente muchos de los trabajadores de la Prodecon estarían parte de esa maestría. Es una maestría que se buscaría con especialistas, tanto de la Procuraduría como de la Universidad en materia fiscal. Aquí se invitaría a contadores, abogados, especialistas en la materia fiscal. Y siguiendo con la Facultad de Derecho, se dio a conocer la apertura también del diplomado en criminalística. Con el propósito de fortalecer la Procuración e Impartición de Justicia en el Estado, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo impartirá el diplomado teórico práctico en criminalística. El diplomado es el primer paso dentro de una serie de actualizaciones y proyectos para vincular mucho más la academia con la sociedad. Uno de los problemas que existen en el país, pero sobre todo en Michoacán, que habíamos ya comentado en alguna otra conferencia de prensa, es la capacitación de todos los impartidores de justicia, incluida toda la parte de fiscalía, es decir, ministerios públicos, y toda la investigación que se requiere para poder tener las evidencias en los casos de delitos. Una de las partes más sensibles y que tiene más que ver con investigación científica es la criminalística. Y resulta que aquí en la Facultad de Derecho desde hace ya algunos años se está implementando cursos y un grupo importante de criminalística que ahora estamos poniendo a disposición, por así decirlo, de la sociedad. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, Damian Arevalo Orozco, recordó que gracias a los recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional se habilitó el laboratorio de criminalística con equipo de vanguardia, permitiendo ofrecer este diplomado. El diplomado, que consta de ocho módulos, que tiene que ver con esa práctica en criminalística, va orientado para el nuevo sistema de justicia penal. En cada uno de los módulos habrá un apartado para que se pueda informar cuál va a ser el papel del perito, cómo debe desempeñarse el perito dentro del nuevo sistema de justicia penal a través de estos medios. El diplomado tendrá una duración de 200 horas para que puedan verificar la calidad y además la seriedad con la cual se está tomando. Se realizará los fines de semana, los viernes, de 15 a 21 horas. Dará inicio el día 23 de mayo. Por su parte, la coordinadora del diplomado y encargada del Laboratorio en Criminalística de la Facultad, Claudia Yunúen Ayala Pantoja, destacó que la Universidad Michoacana es la única universidad pública en el Estado que ofrece este tipo de cursos de actualización con equipo de primer nivel. También el maestro Damián Arevalo Orozco, titular de la Facultad de Derecho, nos habla de los avances que se tienen para la apertura del ciclo escolar 2014-2015 de la carrera en Medicina Forense. Es un proyecto muy ambicioso. Se tiene que buscar también la pertenencia tanto económica, que es algo que a veces nos puede tener. Se está buscando que sean profesores de tiempo completo. Iniciaremos seguramente a la brevedad, con un diplomado, con una especialidad, y de ahí poder detectar los perfiles para incorporar a la nueva carrera. Sería abierta al público, a médicos, a licenciados, en este caso para incorporarse a la planta docente, pero partiendo de los profesores de tiempo completo. Es un esquema que además sería multidisciplinaria. Se invitaría a las escuelas de medicina, enfermería, químico, farma, psicología, para que no representen un gasto mayor a la universidad. Por eso es algo que es complejo, pero está en el proyecto y estamos en esa ambición. La Facultad de Ingeniería Química cumplió 49 años de vida académica, donde se reconoció los cuatro programas académicos que forman parte del Padrón Nacional de Postgrados de Calidad y el crecimiento de la infraestructura, así como la certificación de sus laboratorios. Desde la apertura de la Escuela en Ingeniería Química en 1962, se buscó la formación de estudiantes comprometidos con el desarrollo del Estado. A 49 años, la ahora Facultad de Ingeniería Química se ha consolidado como uno de los programas de estudios nicolaitas más reconocidos dentro de la Universidad Michoacana. Actualmente, el programa de Ingeniería se encuentra reacreditada. Cuenta con tres programas de posgrado, una maestría en Química y Ciencias Ambientales y un doctorado en Ingeniería Química, los cuales se encuentran dentro del Padrón Nacional de Postgrados de Calidad. Su plantilla docente está integrada por 25 doctores, 21 cuentan con maestría en Ciencias, 15 más forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, 15 tienen perfil PROMEP, los cuales son una de las grandes fortalezas con las que cuenta la Facultad y esto se ve reflejado en las evaluaciones externas. El director de la Facultad, Dr. Jaime Espino Valencia, señaló que actualmente cuentan con una unidad académica de estudios de control de presión y flujo. Además, en breve, se terminará de instalar uno dirigido a evaporados de triple efecto, así como uno enfocado al análisis instrumental, todos en beneficio de las prácticas para los estudiantes. Además de estar en vías de certificar laboratorios para la confiabilidad de servicios, solicitó a través del coordinador de posgrado, Medardo Cernas González, un nuevo edificio para ampliar las instalaciones de sus posgrados, ya que es insuficiente por la cantidad de estudiantes. Del 12 al 14 de mayo, se realizará en el Centro de Información, Arte y Cultura la Exporienta 2014, donde se contará con stands, conferencias y talleres para dar a conocer la oferta educativa. Del lunes 12 y hasta el 14 de mayo, en el Centro de Información, Arte y Cultura, se llevará a cabo la Exporienta Universitaria 2014, organizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Está con el objetivo de apoyar a los jóvenes a tomar la decisión correcta sobre la carrera que quieren estudiar. Así lo informó el secretario académico de la Máxima Casa de Estudios, José Gerardo Tinoco Ruiz. Hemos considerado conveniente hacerlo durante tres días, que serán el lunes 12 de mayo, martes y miércoles. Entonces, esa es la fecha que encontramos más conveniente. Habida cuenta de que en otras de las semanas hay algunas suspensiones, entonces, se nos queda muy bien. Estamos esperando, además de los 42 stands que usualmente pone la Universidad Michoacana, estamos esperando la visita, ya no estamos esperando, ya está confirmada, Víctor, de 22 instituciones fuera de la universidad, entre ellas, pues incluso instituciones que van desde el ofrecimiento de cuestiones técnicas como gastronomía y mecánica, la Universidad de Morelia, por ejemplo, la Universidad Vasco de Quiroga, la SAIE, TEC de Monterrey y Instituto Monterrey, etcétera. Y muy importante, de las instituciones públicas, pues yo creo que de las instituciones nacionales, la UNAMI y el Politécnico vendrán también a exponer su oferta y la Normal Superior de Michoacán. Además de esas ofertas, tenemos contemplados que haya una serie de conferencias, que tienen que ver con la elección. Les digo algunos nombres así al azar. Por ejemplo, cuáles son las carreras más demandadas a nivel nacional, algún taller que, si tú ya sabes qué estudiar, algunos talleres acerca de hábitos de los adolescentes, algunas otras cosas que no son directamente de oferta educativa, pero son muy importantes en estos tiempos. Es así como la Casa de Hidalgo cumple con una de sus funciones, el contribuir al desarrollo social, económico, político, científico y tecnológico de México y del mundo, formando seres humanos íntegros, competentes y con liderazgo que generen cambios en su entorno, guiados por los valores éticos de esta universidad. Además, se dio a conocer las nuevas fechas para la realización del Tianguis de la Ciencia, el cual será los días 4 y 5 de junio. En días pasados se dio a conocer la nueva fecha, los dos días en los que se realizará el Tianguis de la Ciencia, son el 6 y el 7 de junio. Buscando las fechas más convenientes tuvimos mucha dificultad en programarlo más cerca por la cuestión de que en mayo está lleno de huecos. Entonces, consideramos que el viernes 6 y el sábado 7 son los días adecuados. Estamos muy conscientes de que es importante no perder continuidad en un evento como este, porque es el evento más importante que se realiza en Michoacán en cuestión de divulgación científica y es claro que un evento como este le puede cambiar la vida a algunos niños. Es muy común que cuando a un científico le preguntan que cómo es que cayó en la ciencia, digan, no pues a mí alguna vez fui a visitar a alguien y me enseñaron un instrumento que pudo haber sido un telescopio, un microscopio y de ahí me marcó mi vida y a partir de ahí pues ya no pensé en otra cosa más que en convertirme en científico. Y eso es algo que ocupamos mucho en Michoacán y en México, porque como ustedes saben tenemos un rezago muy importante en la actividad de investigación científica, divulgación científica, requeriríamos de acuerdo a estándares internacionales diez veces más personas dedicadas a estas actividades. Y la verdad es que nuestros niños michoacanos tienen tanto talento, tanto potencial, tanta inteligencia como cualquier niño del mundo. La Facultad de Bellas Artes realizó el curso-taller de colografía en acrílico, impartido dentro del Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos de Artes Visuales. Una alternativa sustentable que reforzará el trabajo artístico de los estudiantes nicolaitas de la Facultad Popular de Bellas Artes es la que brindó mediante un curso-taller denominado Colografía de Pintura, la especialista en la materia de origen ruso, Nadezh Dostriska, quien labora para la Universidad Nacional de Cubán de la ciudad Krasnodar, ubicada al sur de Rusia. A lo largo de varios días, la especialista compartió nuevas técnicas para trabajar el acrílico, sin olor y fácil de utilizar. Este curso que nos trae Nadezh Dostriska está basado en una técnica de uso de pegamento, o en este caso es una pintura acrílica sin olor, técnica sustentable, para crear unos relieves en soportes tipo papel, cartón, triplá y derivados de madera, que posteriormente se intintan en hueco, en relieve y se imprimen. Es una técnica fácil de utilizar, incluso podrían ser impresos sin máquina de impresión, tórculo y de esto se trata. En este caso, este curso fue elegido especialmente por ser sencillo en aplicación de materiales que podrían integrarse los estudiantes de otras carreras de artes visuales. No es primera vez esa técnica si conocemos en Michoacán, si lo aplicamos con varios materiales diferentes. Durante su visita a la Universidad Michoacana, la artista compartió no solo con estudiantes, sino con académicos de otras entidades del país, este tipo de técnicas de pintura. A miles de kilómetros de distancia, la catedrática reconoció el trabajo creativo en la Universidad Michoacana y destacó el potencial de la gráfica mexicana. Desde que entró a la Universidad Michoacana, se sintió que aquí hay una atmósfera muy amigable para espacios de creación, para aprendizaje. Se sintió que los estudiantes tienen mucho interés para aprender esta técnica, que les brillan los ojos, que están como con ansiedad de conocer más y se siente una atmósfera muy favorable para este tipo de cosas. Ella ama y conoce la gráfica mexicana por los libros, por los catálogos. Es muy reconocible en los concursos y certámenes nacionales, por ejemplo, donde ella participa, ver que grabado es de México. Y la gráfica joven sigue la tradición de la gráfica mexicana distribuida anteriormente y se nota y tiene mucho potencial. La universidad participa en la construcción de la planta pasteurizadora en frío para el tratamiento de frutas y hortalizas. Veamos la nota. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo participa en la construcción de una planta pasteurizadora en frío para el tratamiento de frutas y hortalizas que se producen en Michoacán. Este es un proyecto sumamente importante porque va a ser el primero de este tipo en todo México y la universidad está jugando un papel de acompañamiento científico de elaboración de la propuesta de este proyecto, lo cual nos da mucho gusto. El investigador Nicolaita, Julio Vargas Medina, puntualizó que este proyecto se logró concretar después de más de dos años mediante los esfuerzos de vincular a la Universidad Michoacana con diversos sectores para resolver necesidades estatales. La pasteurización en frío es una solución a un problema que no ha sido todavía resuelto y que significa que muchas miles de toneladas de producto como mango, papaya, se regresan de la frontera de Estados Unidos porque son atacadas por plagas cuarentenarias que se les llama. Estas plagas pueden ser inhibidas solamente a través de dos métodos, uno es un método térmico y el otro es esto de pasteurización en frío que surge a partir de la aceleración de electrones, entonces resulta que cuando hay un tratamiento térmico tenemos el problema de que la vida de anaquel del producto se deteriora y no es 100% eficaz para atacar las plagas. Julio Vargas Medina resaltó que además la Casa de Hidalgo estará apoyando a otro de los procesos más importantes para el desarrollo rural del Estado, la certificación del mezcal. Esta fue una transmisión más del programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Orgullo Nicolaita. Los esperamos como cada sábado en punto de las 19.30 horas y los domingos a las 2 y media de la tarde. ¡Gracias!